Vamos a continuar hablando de este tema y de muchos otros, porque en estos momentos está aquí en nuestros estudios y le vamos a dar la bienvenida a la Secretaria de Gobierno, Carolina Vargas Aynase, que está aquí con nosotros. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias por venir. Bueno, continuando un poquito con esto que venimos conversando, el tema de la seguridad, ¿qué opina con respecto a toda esta batería de propuestas que se ha presentado desde el Poder Ejecutivo? Sobre todo alguna concreta, que es la que se ha venido por ahí cuestionando. Hay puntos de vista distintos respecto de la aplicación o generar este cuerpo de policías municipales. La verdad es que creo que la seguridad, como lo saben todos los ciudadanos de San Miguel de Tucumán y de la provincia de Tucumán, es un tema que nos tiene profundamente preocupados, nos tiene preocupados a todos, a quienes transitamos diariamente la ciudad, y se ha transformado para el gobierno de la provincia en una absoluta prioridad. Se viene trabajando hace un tiempo largo, pero en el último tiempo hemos notado que el gobernador ha tomado decisiones profundas que tienen que ver con el tema de la seguridad. Pero hay que ser conscientes de que la seguridad no es un tema solamente de Mansur, de Malay, de Bullrich. Yo creo que el tema de la seguridad es tan transversal que tiene que tener el acompañamiento de todos. Primero, porque la cuestión de la seguridad es algo que se compone de muchos factores, donde evidentemente el deterioro de la situación económica, la pobreza, las condiciones a las que nuestra Argentina la tiene sometida, la política económica de este gobierno nacional, ha venido marcando desgraciadamente en el curso de los últimos años una diferencia bastante grande estadística en cuanto a los índices de delitos y, por supuesto, esto repercute en todas las provincias de Argentina y repercute también en Tucumán. Nosotros como gobierno de la provincia hemos venido afrontando esta situación con recursos propios y esta decisión que ha tomado el gobernador, no solamente de realizar esta compra tan importante de equipamiento, que estos cuestionamientos que se vienen haciendo desde la oposición, quieren venir a opacar una toma de decisión que creo que ha sido importante y que marca una diferencia con los últimos años en cuanto a lo que tiene que ver con profesionalizar esta fuerza, no solamente con las incorporaciones y con las capacitaciones, sino también de dotarlos de los elementos fundamentales para que puedan desarrollar su tarea con las condiciones de seguridad que deben tener y con la capacidad de choque de fuerza y de prevención que debe tener una fuerza policial. La oposición, desgraciadamente, en lugar de querer construir, ha venido a verter críticas que tienen que ver con la compra, pero ni siquiera han apreciado la oportunidad de hacerlo o tampoco haber de alguna manera buscado la manera de colaborar con esta situación. Yo creo que en la comisión de monitoreo se va a poder hoy también obtener bastantes datos que van a ser importantes, que son los que el Ministro va a llevar. Ayer en la plena de Casa de Gobierno, en el acto que se realizó ahí con el representante de las distintas fuerzas de vigías municipales, había intendentes del oficialismo y algunos intendentes de la oposición, como Roberto Sánchez, como Mariano Campero, como Salazar, pero faltaba la capital. El Ministro Malay, justamente, dijo que él considera que sería bueno que la capital se sume con una policía municipal. Este es un tema muy importante. Yo quiero resaltar que hayan estado presentes los intendentes de la oposición que estuvieron en el día de ayer. Me parece un gesto que tiene que ver con la gobernabilidad y tiene que ver con hacer las cosas para las cuales la gente nos eligió que hagamos, que es servirle a la gente. Somos servidores públicos. La situación de la capital en este sentido, yo la verdad la veo muy preocupante. Nosotros tenemos un actual intendente que en el año 2012, cuando era concejal, propuso una ordenanza para crear la policía municipal, una ordenanza que no fue tratada en esa oportunidad. Después él dejó el Consejo Deliberante para ser secretario de Gobierno del en ese momento intendente Amaya. Cuando fue secretario de Gobierno, no la implementó en el curso de todo el tiempo que estuvo como secretario de Gobierno. En esta gestión de él como intendente, sus concejales demoraron el tratamiento de la ordenanza. Los concejales nuestros quisieron que se vote y que se trate, ellos la demoraron. Ahora, a principio de año, anunció que creaba la policía municipal. No la puso en práctica. ¿Y por qué cree que es esto? En septiembre, el secretario de Gobierno actual dijo que prontamente la iba a poner en práctica y ayer no estuvieron presentes. Yo creo que más allá de las cuestiones legales, lo que dice la Carta Orgánica o lo que dice la Constitución de la provincia en cuanto a la competencia de seguridad, que esto es claro y no lo vamos a discutir, si no existe una cooperación en el municipio que más habitantes tiene en la provincia de Tucumán con la policía de la provincia y un trabajo conjunto en lo que tiene que ver con las tareas de seguridad, no podemos hablar realmente de que se pueda obtener un resultado favorable. El actual intendente y su secretario de Gobierno han hablado muchas veces de qué es lo que pasa, por ejemplo, en un municipio como Tigre, que es conocido en Argentina como ser uno de los que más ha trabajado a nivel local en seguridad. Pero si vamos a ver números, nosotros nos encontramos con que Tigre, por ejemplo, tiene 1.500 cámaras de seguridad puestas por el municipio. Vicente López tiene 1.200. San Isidro tiene 1.400. ¿Ustedes saben cuánto tiene San Miguel de Tucumán en cámaras destinadas a la seguridad? No. Cero. O sea, San Miguel de Tucumán tiene cámaras, pero tiene cámaras que están destinadas al funcionamiento del tránsito. No al tema de la seguridad, porque no hay ningún tipo de coordinación ni de cooperación entre el municipio y la capital. Y esto me lleva a decir que nosotros tenemos que cambiar viejos esquemas, porque si nosotros todo el tiempo, nosotros los funcionarios públicos, el intendente, el gobernador, los funcionarios, nosotros empezamos a buscar la forma de echar responsabilidades a otro y no asumir que el tema de la seguridad es un tema que nos atraviesa a todos, no vamos a encontrar soluciones. Y es un tema serio, es un tema grave que se lleva a la vida de las personas, por lo cual me parece que acá sí realmente hay que despojarse de cuestiones partidarias, de cuestiones eleccionarias y ponerse a trabajar en conjunto. Usted recién decía hace unos minutos que gran parte de esta situación de inseguridad que vivimos en Tucumán tiene que ver con las políticas del gobierno nacional. ¿No hay alguna responsabilidad también de parte del gobierno provincial de esta gestión y de la anterior gestión que tuvo 12 años en el gobierno para que se esté dando esta situación tan preocupante, tan complicada? A lo que yo me refería es que cuando hay un claro y evidente deterioro de la situación económica, cuando se quitan las redes de contención de los sectores más vulnerables, cuando hay una quita de recursos hacia la provincia en lo que tiene que ver con todo lo que es contención y desarrollo social, atención de la primera infancia, sectores vulnerables, desgraciadamente esto impacta en los índices de aumento del delito. No quiere decir que sea una única responsabilidad del gobierno nacional, por supuesto que el gobierno provincial y el gobierno local en todos los ámbitos todos tenemos responsabilidad. Como lo dije recién, somos servidores públicos y si nosotros no nos hacemos responsables, ¿quién se va a hacer responsable? Si somos responsables, por supuesto que sí es una responsabilidad compartida, pero así como la responsabilidad es compartida, también el trabajo tiene que ser enfocado de una manera conjunta y en temas que tienen que ver con estas cuestiones en donde impactan de manera directa a la gente, a la persona que va a ir a trabajar, se para en la parada del ómnibus y que está aterrorizada de que le suceda un arrebato o cualquier otro tipo de cuestión. Yo creo que esto, la gente, como nos pasa a cualquiera de nosotros que sufre una situación así, no distingue una cuestión de si es el intendente, si es el gobernador o si es el ministro de Seguridad de la Nación. Este es un tema difícil que no tiene soluciones mágicas. Ayer justamente el ministro Claudio Malay de alguna manera también se quejaba de esta situación y él decía que el gobierno nacional no había enviado quizá los fondos suficientes como para que la cuestión de la seguridad en la provincia sea abordada de manera distinta y quería consultarle si usted piensa lo mismo, si esto tiene algo que ver con la realidad hoy de la seguridad en Tucumán. Nosotros desde el gobierno de la provincia venimos trabajando todo este periodo por asegurar y garantizar la paz social desde el lugar en donde estamos y de la manera en que lo podemos hacer. Nosotros desde el Ministerio de Gobierno lo que hemos venido haciendo es garantizando tanto a los trabajadores como a las organizaciones sociales que se acercan a hablar con nosotros, tratar de garantizar las cuestiones mínimas siempre con recursos propios y es así que la provincia, estamos en diciembre de 2018, no hemos tenido ningún tipo de situación que nos ponga en peligro o en riesgo esa paz social. Por supuesto que los recortes que hemos sufrido por parte del gobierno nacional impactan en estas cuestiones, si nosotros hubiéramos tenido otro trato desde el gobierno nacional, no solo en cuanto a la seguridad, en cuanto a las obras, en cuanto a los programas sociales, en cuanto a los emprendimientos productivos, en cuanto a todo lo que hace a las actividades que la gente necesita desarrollar. Por supuesto, otra sería la situación, pero la verdad es que mi manera de trabajar es no buscar la solución que tenga que venir de afuera. Nosotros estamos ya acostumbrados a buscar la solución con los elementos y las herramientas que tenemos y el gobernador de la provincia y el vicegobernador han garantizado el pago de sueldo, la cláusula gatillo, tratar de recomponer de esa manera este proceso inflacionario que la verdad no lo teníamos previsto, nosotros en marzo hemos firmado una paritaria del 17%. Estimamos, ya en septiembre hemos tenido que pagar un 15,9% más de lo que teníamos pensado y ahora cuando cierre diciembre vamos a hacer el cálculo total y probablemente se lleve un 15% todavía más. Usted manifestó hace algunos meses su deseo, y corrígeme si me equivoco, de competir quizás por la intendencia de la capital el año que viene. En el tema este de la seguridad, ¿tiene pensado usted le gustaría implementar algún proyecto de vigias municipales? ¿Tiene algún proyecto vinculado con esto? ¿Alguna idea? Como lo vengo diciendo, la seguridad es un tema que tiene que tratarse a nivel local. El municipio es la cara frente al vecino y en el caso en que yo pudiera acceder a la intendencia de la capital, yo trabajaría en un sentido muy direccionado en coordinación con la policía de la provincia, por supuesto en las tareas de prevención, con la justicia como corresponde, pero sí implementaría y destinaría presupuesto a las cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Si nosotros vamos a comparar el presupuesto municipal actual de 2018 con los municipios que realmente trabajan en temas que tienen que ver con la seguridad, como los que hemos mencionado, nosotros vamos a tener una diferencia muy cuantiosa. En los presupuestos locales de otros municipios hay alrededor de un 12% de los fondos destinados a lo que tiene que ver con la seguridad. ¿Cuánto se destina en el municipio? El 0,2%, ni siquiera el 1%. Tienen en el presupuesto previstas dos partidas que vaya a saber cómo la han ejecutado, evidentemente no lo sabemos porque la cuenta de inversión ha sido rechazada, pero ellos tienen un millón de pesos en una dirección, una dirección de prevención o de policía que tienen y después tienen 11 millones de pesos en otra que es de protección del patrimonio, que la verdad desconozco cómo ha funcionado, cómo se ha ejecutado. No hay una asignación, bueno, de los fondos discrecionales que maneja el actual intendente. La verdad me llama mucho la atención, también esto debo decirlo, porque, por ejemplo, en el caso de los intendentes que se han mencionado, concretamente en el caso de Salazar, él ha implementado monitoreo en conjunto con el gobierno nacional. Acá en el municipio de la capital también han recibido y han expresado que iban a generar alguna situación parecida. Y lo que me llama la atención es que nosotros en Tucumán y en la capital concretamente, Alfaro es Macri, Alfaro es Macri, milita en Cambiemos, tiene su fuerza política, ha mutado absolutamente, ellos son Cambiemos y Alfaro es Macri. ¿Por qué no aprovechan esta cercanía que tienen con el gobierno nacional para traer a Tucumán e implementar las cuestiones que tienen que ver con este problema serio de la seguridad? ¿Y usted qué supone? ¿Por qué no ocurre eso? El problema de la seguridad es un problema serio, es un problema que no se resuelve a corto plazo y en el que seguramente nadie va a poder sacar réditos políticos inmediatos. Yo creo que es un tema que tiene que plantearse con objetivos de mediano alcance y de largo y que necesariamente se tiene que hacer. ¿Le gustaría competir contra el Faro por la intendencia? ¿Cómo? ¿Le gustaría competir o cómo se usted... Nada me gustaría más. Pero yo me encuentro en una situación en este momento de una precandidatura que he lanzado. Nosotros tenemos que dirimir internamente primero esta cuestión. Nosotros tenemos planteado una fecha de elecciones que son internas partidarias ahora para el mes de febrero. Y bueno, a partir de allí ya trabajar para los cargos electivos. Afortunadamente en el peronismo hay varios compañeros que quieren ser candidatos a intendentes. ¿Cómo analiza, justamente hablando del peronismo, las situaciones que se está dando con José Perovich, distintos movimientos, situaciones que se dan dentro del PJ? ¿Esto los debilita de cara a 2019? Yo creo que son procesos naturales en el ejercicio del poder. Sobre todo cuando existieron liderazgos tan fuertes como lo fue en su momento el de José Perovich en la conducción de la provincia. Y con liderazgos fuertes como son los que tenemos ahora. Mansur y Jaldo son dos personas que han venido manejando la provincia, gobernando la provincia con decisiones fuertes. Y esto se veía venir. Yo creo que es un proceso natural. La verdad es que no me escandalizo tampoco por esta situación. Me parece que dentro de las escalas en las que debe suceder, con el debido respeto, a mí la parte que no me gusta es cuando ya se escalan a una situación tal vez de agresión. Donde creo que eso democráticamente no es bueno para nadie, no lo es para la gente y tampoco lo es para la dirigencia. Hay mucha gente en Tucumán, de mi partido y de otro, que son muy buenos dirigentes. Y yo creo que no se debe de no estar a la dirigencia. Y me parece que nosotros tenemos que honrar al ciudadano que nos votó teniendo un debate con altura. Siempre que sea en esos parámetros, para mí la discusión es buena, siempre las opciones son válidas. Nosotros vamos a ir a una cuestión electoral que hay que dirimir el año que viene, donde todo el mundo tiene derecho a ser candidato. Hablando de eso, ¿cómo vio justamente como primer paso ayer la afiliación del Pulguita Rodríguez al Partido Justicialista? Me parece una nota de color. Yo soy de atlético, lo sabe todo el mundo. Me encanta el Pulga, lo aprecio mucho. Me encanta que se afilie al Partido Justicialista. Me parece que así como lo hace el Pulga, todos los ciudadanos, estrellas del fútbol o no, que tengan ganas de participar y que tengan ganas de militar políticamente, lo tendrían que hacer. Me parece una opción muy válida y me alegra que así sea. No lo quiero tomar tampoco a esto del Pulga como algo extremadamente relevante. Nosotros venimos llevando a cabo una campaña de afiliación. Se van a presentar muchísimas fichas. Hemos tenido mucho éxito en esta campaña de afiliación que se abrió hace poco tiempo a partir de la licencia que ha pedido la señora Presidenta del Partido. Le hemos dado una impronta muy entusiasta para que se puedan afiliar todos aquellos que quieran hacerlo. Me alegra mucho lo del Pulga, pero no hago lecturas más allá de una afiliación política. Por último, una consulta porque hemos visto en su Instagram un video justamente en donde se la ve cantando, ¿no? Celebrando la vida. ¿Eso tiene que ver con alguna cuestión en particular o fue un video simplemente? No, tengo un grupo de amigas con las que cantamos. Creo que todas las personas, todo el mundo tendría que encontrar algo que le guste mucho hacer y poder hacerlo así lo haga bien o lo haga mal. Ustedes vieron que eso no fue algo que me detenga. Pero muy lindo. Lo hicimos con dos amigas, Maru y María Laura, para dar un mensaje, en realidad. Primero para hacer lo que nos gusta, pero además para dar un mensaje, que es esto de celebrar la vida. Sabemos que nosotros vivimos una vida impredecible, no sabemos qué va a pasar dentro de cinco minutos con nuestras vidas y que a pesar de todos los problemas que podamos tener, los problemas económicos, lo que la gente, lo que venimos padeciendo, problemas familiares, problemas de salud, tenemos que aprovechar y disfrutar con nuestros seres queridos el momento en el que estamos. Y es por esto que nos atrevimos a hacer eso. Y bueno, también para dar un mensaje en estas fiestas para toda la gente. Carolina, muchísimas gracias. Gracias. Un placer compartir con ustedes un gran 2019 para todos y especialmente para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahí estábamos conversando con la Secretaria de Gobierno de nuestra provincia. Bueno, distintos temas, ¿no? Exactamente, varios temas políticos vinculados con la seguridad, las elecciones el año que viene. Enseguida, seguramente esta entrevista va a estar colgada en lagazeta.com para que ustedes la puedan repasar, puedan, si la agarraron en pesada, la puedan ver completa, muy interesante.